PC Music, una ventana de difusión al talento creativo musical del siglo XXI, conduce Eduardo Gutiérrez. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este espacio PC Music, programa único en la radiodifusión chilena que durante una hora presenta el trabajo musical de artistas independientes. Aquí nos vas a escuchar, al menos en los próximos 60 minutos, a los famosos que tienen cabida en todas las radios. Aquí le damos la oportunidad para que muestren su música a los músicos independientes, que con talento, creatividad y a veces mucho sacrificio personal, han logrado grabar y producir un CD con temas originales. Cada día son más los amigos músicos que nos escriben contándonos que están grabando un CD o que ya lo terminaron y nos consultan por el programa para participar en él. Los invito desde ya a ponerse en contacto directamente conmigo. Soy el profesor Eduardo Gutiérrez, docente de la Facultad de Medicina de la UFRO, músico, compositor y creador de este espacio. Me pueden llamar al 8253-5492 o me escriben al mail eduardo.gutierrez.ufrontera.cl Hoy vamos a presentar una selección de temas pertenecientes a los amigos músicos que participaron en temporadas anteriores de PC Music. Pero también queremos mostrarles el trabajo de los músicos nuevos que recién, hace muy poco, nos enviaron su material discográfico. Y vamos a dar inicio al programa presentando tres temas pertenecientes a la banda Basenji Funk. Vamos con el primer tema. Esto se titula Pedro. Ese era el primer tema que escuchábamos de la banda de rock y funk alternativo Basenji Funk. Conozcamos un poco la historia de este grupo. Bueno, ellos son originarios de acá, de Temuco, y son los integrantes del grupo, se dedican obviamente a otras cosas, aparte de hacer música. Tenemos a Diego Santiago, que es estudiante de ingeniería civil industrial, mención informática a la Universidad de la Frontera. Matías Aedo, estudiante de enfermería en la Autónoma. Francisco Valenzuela, estudia enfermería en la Universidad Mayor. Y por último está Ignacio Cid, que estudia enfermería también en la misma universidad. ¿Qué instrumentos toca cada uno? Diego Santiago está en la voz y la guitarra rítmica. Matías Aedo, guitarra, solista y coros. Francisco Valenzuela, bajo y coros. Y en las percusiones, en la batería, está Ignacio Cid. Vamos a ir ahora con otro tema más, con la banda de rock y funk alternativo Basenji Funk. Este tema se titula Corazón Humano. Nunca quise pensar la posibilidad. Corazón Humano era lo que sonaba ahí con la banda Basenji Funk, esta banda de rock alternativo con la cual comenzamos el programa del día de hoy. Les preguntamos a los muchachos de esta banda, alguna banda o grupo que los impire, que sea su referente. Y nos respondieron lo siguiente. Tenemos notorias influencias como grupos de los Tetas, Chancho en Piedra y Red Hot Chili Peppers. Pero la riqueza de estilos que cada uno consume nos da algo que tratamos de materializar como un sonido único. También les consultamos si ellos hacen música por amor al arte o si persiguen algún fin comercial. Si quisieran hacerse famosos a ganar plata con lo que hacen. ¿O es simplemente un hobby o una entretención? Nos respondieron lo siguiente. Para nosotros la música no es simplemente un hobby, es nuestra vida. Suena cliché, pero es la pura verdad. Obviamente tratamos de compatibilizarla con las obligaciones del día a día como todo el resto. No buscamos llegar a la industria comercial, pero sí nos interesa hacernos conocer, tener un reconocimiento más alto, lo más alto alcanzable. Y como cualquiera conseguir financiamiento en algún porcentaje no estaría nada de mal. Mientras no perdamos la esencia como grupo ni se desvíe el poder creativo. Vamos a ir con el último tema con esta banda. Lo que viene a continuación se titula Fuego. Fuego era el último tema que escuchábamos de los tres temas que envió esta banda Basenji Funk. Una banda de aquí de Temuco que lo que hacen ellos es un rock, pero también un funk alternativo. Según te encontré, ellos están terminando de grabar un CD, así que yo los invito a estos amigos de la banda Basenji Funk para que más adelante me hagan llegar su material discográfico y podemos hacer acá un programa especial con su música. Pero PC Music continúa. Tenemos PC Music para rato todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!